Hola viajeros, el día de hoy les quiero presentar a alguien que es muy cercano a mi corazón, que me ha acompañado en las buenas y en las malas, que me consuela cuando me siento triste, que me acompaña en mis viajes, que sana mi corazón cuando está afligido, que lo es todo para mí. Moncho y yo nos conocemos desde el año 2013 y lo más bonito de nuestro destino es que yo no lo estaba buscando a él, ni él me estaba buscando a mí, simplemente la magia sucedió y nos encontramos. Fue como que a nuestro alrededor volaban palomas blancas, sonaba una música romántica, flotábamos sobre una nube y de repente nos tomamos de la mano y yo le dije, Moncho, tú te vienes a vivir conmigo. Y así comenzó nuestra vida juntos, pero no quiero alargarme ya más porque me comienzo a emocionar. Sin más preámbulos, te presento a Moncho. Y esta es la historia tras cada uno de estos 18 parches. Por aquella época Moncho estaba muy pálido, no tenía color, yo siento que su exterior no reflejaba su verdadero yo y las emociones que él sentía en su corazón. Fue así como nació la idea de comenzar a ponerle parches para despertar esa emoción que yo sé que él tiene dentro de sí mismo y que reflejase a la vez mi emoción que son los viajes. Sobre la piel de Moncho tengo en este momento 18 parches y este sombrero lo terminé hace muchísimo tiempo, pero Moncho es mi favorito porque fue el primero. Hace también bastante tiempo que comencé un segundo sombrero y ya tengo de sobra para cubrir su piel, al igual que la de Moncho. Y después de ese ya va a venir un tercer sombrero que también tengo que hacerlo, pero no tenía tiempo de ponerme a coserlo. Entonces Moncho tiene unos hermanitos que ya los irán conociendo, pero él es el más importante en mi vida porque fue el primero. La idea de cubrir la piel de Moncho nació simplemente porque yo veía muchos viajeros que colocaban parches sobre sus mochilas o sobre chaquetas y me pareció una idea un poco repetitiva y poco original. Entonces fue así como surgió de repente, ¿por qué no ponérselo a un sombrero que a la vez yo me lo pueda poner, que me sirva para protegerme de la lluvia, del sol y hacerlo completamente diferente a cualquier cosa que haya visto yo antes? Mucha gente que me ha parado por la calle me preguntan dónde compré el sombrero porque piensan que yo lo compré con todos estos parches ya listo y la verdad es que no es así. Todos estos parches los he comprado en cada uno de los países que he ido visitando y se los he cosido yo mismo. Muchos de estos parches son autoadhesivos, de estos que se ponen y se planchan, pero a mí esa idea no me gusta y absolutamente todos los parches que ven aquí los he cosido yo mismo uno a uno a mano. Otra costumbre que tengo es la de comprar mis parches que representen a un país y evito las banderas porque las banderas me parecen algo muy simple y muy típico. Prefiero los parches un poco más elaborados con algún tipo de escudo que representen al sitio que visito. Cuando compro un parche de una bandera es porque no he conseguido uno que me guste más que ese. En el año 2013 cuando visité Italia por primera vez compré este parche en la isla de Burano que dice Venecia, Ponte Rialto y fue el primer parche que estuvo sobre la piel de Moncho pero este parche con el tiempo comenzó a ablandarse, sus bordes comenzaron a sufrir y corría el riesgo de desprenderse. Por ese motivo tuve que hacerle una cirugía menor a Moncho y retirarle este parche. En ese mismo viaje visité la ciudad del Vaticano, por supuesto que está en Roma y tenía ya este parche previamente que perteneció a mi abuelo que no conocí porque él murió antes de que yo naciese. Pero hice una prueba de color sobre este parche y le pasé un cepillito, lo lavé y no la superó. Y como Moncho necesita tener un buen aguante a la lluvia y a todo tipo de inclemencias al sol porque viaja siempre conmigo, entonces este parche tuve que desecharlo y ya más adelante compré este que es la bandera del Vaticano y la bandera de Italia también que sustituyó al parche de Venecia. Otro motivo por el cual decidí quitar este parche, aparte de porque ya veía que no iba a durar mucho, era que si me podía ponerle parches de ciudades que visitaba tal vez iba a tener muchísimos sombreros y no iba a acabar nunca, aparte de que económicamente me iba a salir más costoso. Entonces ese fue otro de los motivos y desde entonces solo coloco parches de países aunque con algunas pequeñas excepciones he colocado parches de islas. Al tener que quitarle a Moncho el parche de Venecia y no poderle poner el del Vaticano, el pobre Moncho se quedó huérfano. Entonces como tal el primer parche que coloqué sobre él fue este de Portugal que lo compré en Oporto o en Lisboa, no recuerdo dónde y en ese mismo viaje compré este de la isla de Madeira que es una isla que me fascinó, la cual visité durante nueve días y le coloqué el parche no solo porque me gustó mucho la isla sino el parche en sí y porque Madeira es una dependencia de Portugal. El Reino Unido lo he visitado ya en cuatro ocasiones y en mi primera visita no conseguí ningún parche. Mi hermana justamente estaba viviendo en una ciudad que se llama Birmingham y me consiguió este parche que me lo trajo y este fue uno de los siguientes que le añadí. Este de España se lo compré en una tienda aquí mismo en Barcelona por el barrio gótico y es como que un escudo, no sé exactamente qué representa el escudo pero me pareció bonito y a pesar de que este fieltro es muy suave y con el tiempo comienza a ablandarse, se ha mantenido, tal vez en un futuro tenga que hacerle algún tipo de ajuste para mantenerlo pero de momento aguanta. Este de Turquía lo compré en Estambul en el Gran Bazar. Recuerdo que había muchísimas tiendas con muchos parches pero este fue el que más me gustó y también me gusta mucho cuando tiene el nombre del país escrito como que en el mismo idioma, al igual que este de Rusia que dice aquí Rusia en ruso con caracteres cirílicos y este es muy bonito me lo compró un amigo mío en una tienda militar y me lo envió porque tampoco había conseguido parches de Rusia y buscaba alguno que no fuese la típica bandera sino algo más así más elaborado. Venezuela que es donde nací, no tenía ningún parche, tampoco he vuelto desde que me mudé de Venezuela a España hace 8 años, entonces este parche lo acabé comprando por internet, es simplemente la bandera, no es de mis favoritos. Este de Marruecos me gusta porque tiene escrito el nombre del país con los caracteres arábigos y también porque el dibujito del camello está muy bonito. Este se ha ido destiniendo un poco con el tiempo, esto no me volvió particularmente loco este color en dorado pero fue el único que conseguí que me pareció diferente y por eso lo compré y es el más grande de todos los parches que tengo en el sombrero actualmente. Estos dos parches, el de Luxemburgo y el de Grecia están íntimamente relacionados porque el de Luxemburgo ya lo tenía cuando visité a Grecia pero estaba literalmente lo que se dice pendiendo de un hilo. Me encontraba yo visitando el Monte Athos y este parche estaba desprendiéndose igual que este de Venecia porque la parte que los rodeaba era un fieltro y ya se había debilitado mucho, sobre todo con el agua, se va ablandando y estaba a punto de caerse. Entonces un monje que lo vio, que trabajaba justamente en el monasterio, tenía como que un taller de costura, se ofreció a cosérmelo. Moncho cuando se enteró de la noticia me decía no me dejes, no me dejes, no me dejes solo. Tenía mucho miedo porque era su primera cirugía que no estaba en mis propias manos pero yo le confié la tarea al monje y me lo remendó perfectamente, se sostiene muy bien. Eso fue hace ya tres años casi y el parche sigue en su lugar. El otro monje se puso a conversar conmigo y me preguntó sobre los parches, me puse a explicarle un poco. Moncho estaba bastante vacío en esa época, no tenía muchos parches y yo le dije que de Grecia, donde ya tenía varios días visitando el país, de momento no tenía ninguno. Él se excusó y a los pocos minutos volvió y me trajo este parche. Yo me quedé muy sorprendido, no lo quise aceptar por ningún motivo pero él me dijo que parte de la vida de un monje era aprender a desprenderse de las cosas materiales y que él no lo usaba y que quería que yo lo tuviera. Y así fue como conseguí este parche de Grecia, que aunque es la bandera me gusta el detalle de que tiene el nombre del país escrito en caracteres griegos. Este de Bélgica no recuerdo exactamente donde lo compré, creo que fue en Bruselas. No es tampoco de mis favoritos pero tiene una textura bastante diferente justo en la parte de la bandera. El resto es como de fieltro, no estoy seguro de que dure mucho pero aquí se ha mantenido ya durante varios años. Este parche es otra de las excepciones a Moncho, que es otra isla, que es la isla de Man. Y me gusta sobre todo el detalle porque esta es la bandera de la isla de Man, que son como tres piernas entrelazadas. Este que está aquí es uno de los que más me gusta también de este sombrero. Tiene aquí un hombre esquiando, tiene un animal y tiene una flor, o sea es un parche que representa bastante al país. Este, el de Francia, lo compré una vez más. Tiene la bandera porque no conseguí otro que hiciera como que alguna alusión al país o que les representara de otra manera que no fuera con la bandera. Tenía este que lo compré unos días antes de Toulouse. Es un parche que me gusta muchísimo pero una vez más si colocaba este parche estaría violando mi promesa de colocar solamente parches que hicieran alusión al país. Entonces este lo tengo guardado, no lo he colocado en ninguna parte pero el definitivo fue este. El de Irlanda. Este es un parche que me gusta muchísimo. Lo compré en una tienda en Dublín que tenían una cantidad impresionante de souvenirs. Todo relacionado con este mundo de San Patricio, el trébol de tres hojas. Muchísimas, muchísimas cosas tenían en esa tienda y este es uno de mis parches favoritos. Me gusta muchísimo por lo que representa y también como que resalta un poco sobre los demás este color verde así tan vivo. Albania es un país del que conozco poco pero conseguí este parche cuando visité la capital Tirana. Lo conseguí muy barato como todo en Albania. En ese país se puede comer, se puede dormir y se puede hacer de todo por precios muy económicos y este me gusta mucho porque es un águila de dos cabezas que representa el escudo del país. Y por último está este otro parche que es de Macedonia. Dice Macedonia, también lo dice con caracteres cirílicos y tiene este bordado de un león me parece como que tirando fuego por la boca. Este lo compré en un bazar en Skopje y también es uno de los parches que más me gusta de este sombrero. Yo crecí viendo un programa de televisión mexicana que se llama El Chavo del 8. Probablemente muchos de ustedes si son de Latinoamérica lo conozcan. Las personas de España creo que no lo conocerán la mayoría o muy pocas. El hecho es que es un programa que se transmitió en cientos de países y es muy conocido. Y en El Chavo aparecía un personaje llamado Don Ramón que utilizó desde los primeros episodios un sombrerito con el mismo diseño que este. En un principio el sombrero era amarillo, luego fue azul, pero lo usó en absolutamente todos los episodios y era un distintivo de este personaje. Entonces había otro personaje que se llamaba La Bruja del 71 y le decía a Don Ramón Moncho de cariño porque estaba enamorada de él. Entonces un poco en homenaje a Don Ramón porque yo crecí viendo este programa me pareció una buena idea llamarlo Moncho. Si a este sombrerito le pasara algo de verdad que yo me disgustaría muchísimo. Yo quiero este sombrero más que a cualquier otra posición material que tenga y si se cayera por un río me tiraría a salvarlo, si lo secuestraran pagaría rescate, haría cualquier cosa por Moncho. Lo que les dije al principio de este video es totalmente cierto cuando me pongo a Moncho sobre esta cabezota que solo piensa en viajar me convierto en otra persona, soy viajando con Mirko y no importa que me encuentre triste, desanimado, decaído, por la razón que sea, este sombrero siempre logra animarme y me recuerda todos los lugares fabulosos e increíbles que he logrado visitar en los últimos tiempos y gracias a los cuales se los puedo traer a ustedes en video para que lo disfruten junto conmigo. Espero que hayas disfrutado de este episodio, que te haya gustado conocer mi historia y la de Moncho y nos vemos como siempre dentro de unos días con un episodio nuevo. Hasta la vista, viajero parcheado. ¡Gracias!